El Evidente Borocchi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué competencia está fuerte? ¡Hopi fuerte! Cada candidato de una vez está bueno. ¡Hopi bueno preparar! Una temporada bastante extenso, ¿cuál es la relación entre candidatos? ¿Cuál es la relación entre los candidatos? Mi por visita no es solo un y con otro. No es la experiencia de Hopi con San Grato. Y ya, me pasa más que lo hicieron. Entonces, la temporada acaba de haber, entonces, yo creo que era un poco más, pero ya, no puedo, ¿no? Por qué es bueno, y en fin, de moda así. Nos quedo contigo y ganas, ¿se va a tomar? No te atorbea. Bueno, ok. Pero, en temporada está más amistoso siempre, pero uno y vos está en tapetín, ¿cuál es la noche? ¿Cuál es el otro, no está aquí y no lo logra? ¿Cuál es el sentimiento de luchar? ¿Cuál es el sentimiento de luchar, no lo logra, no lo logra, no lo logra? Buen suerte, buen suerte para Miss Universe. Aparte, como te engane, gana, supues, supues, como no gana, ¿qué sentimiento le tienes a cabo a ver? ¿El sentimiento que tienes a mí? Lo mismo es como experiencia, gente de temporada aquí. Entonces, lo mismo sigue ahí, ¿verdad? Y cosas como me quiere, cosas como me quiere lograr, com mis uniformes, mis colchón. Los candidatos número tres, Yolotzi. Para Peters. Presentaba Peters Johans. Discover Moisture, sonido. Los número cuatro, da Diorlet. Tremus, ¿cómo estás? Buen. ¿Tú estás bien? Buen, buen. Sí, sí, sí. Naturalmente, como participante, vos también pasas dentro de toda experiencia. ¿Qué idea de participar? ¿Cómo es la bien? Bueno, la idea estaba aquí. Un día estaba en casa, y nuestro presidente, el cual está en Remiglia, ella ve a mí y ella apuntó a mí, si me quiere participar, en el certamen de mis colchón, de ella y aquí. Me digo, no es Reni Bussano, me no está preparada, pero me quiero hacer un asparo, así no solo por conversar, y llegan a mi mitad. Me voy a Holiday Inn, a mí con Reni, te va a tener una conversación, hope y leo, y Reni apúchme, y digo, mi Diorlet, participar, está algo, hope y great. Y estamos, ¿verdad? Buenas noches, aquí para, junto con un público enorme. Kiko, ¿cómo tienes ganas de vivir después? Bueno, después, me voy a ser un buen secretario, me voy a ir el curso, no necesito, y así no, me voy a ser un buen secretario, seguro, seguro. Un secretario, me asistí su jefe, constantemente. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿A encore a Xauko後, hay gente con más, con más universidades, con más pais Meinos, Sí, hay gente con más, mit a admirar, con Jiu agricultural, sobre el Edwin tiene un talento enorme, y también me gusta antes de zumétenar y cantar, me admiro más a hop y mes, más, es por tener presente, así es por tener mi visar, Jiu vía, Doran. ¡Vá! ¡Vá! Anto, ¿cuára pieza de DJ me gusta más? ¿Puás de más? ¿Dimándame? ¿No? ¿Es un día? ¿Cispan mi drum y ban de vos? Con su número 4, ya veloci, la tía Arlette Travis. Y hasta los número 5, te viene. Los número 5, te sale y te aflar. Un par de preguntas, simple, pero por mí que sé, ¿cómo es? Muy bien. ¿Tú gustas, muy bien? ¿Cómo? Perfecto, no por mí. Un par de preguntas más concreto. ¿Qué cosa más importante? ¿Competir o ganar? Competir lo más importante. Digo, ¿cómo? ¿Cómo ganar una experiencia bonita, unión de candidatos? Y la cosa más importante, como te quiero, tú reírme este pasadín, ¿cómo te conoces el punto fuerte y el punto débil? Anto, ¿qué es lo que te hace con el punto fuerte? Me está en gran escena, Anto, ¿qué es lo que te hace con el punto fuerte y el punto fuerte y el punto fuerte y el punto fuerte? Ah, otra pregunta. ¿Qué cosa más importante? Salud, sen o favor? Salud. Con salud, bota traja, favor, sen. Y con salud, bota bom, favor, amor. Y por último, un más, ¿qué cosa más importante? ¿Belleza o sabiduría? Salud, sabiduría. Dicón, ¿cubo sabiduría? ¿Botín, hopi, manera, patrata a gente, manera de resaltar a vos mes? ¿Vas a ser bonita, eso? Y un momento de conversar con cubo, y después si no tiene nada, va a ir. Sali Duflar Presenta para Posner's Agencies, Miss Domino, Sali Duflar Y a todos, número seis, ya veloce Número seis ¿Número seis? ¿Se manda a contar con cubo? Bueno. Nos tenemos seis candidatos a cuatro ciudades. ¿Vos están a hacer la cabeza y decidí que tú te vas a dar un parado? No importa. ¿Me da qué reciclo nosotros a hacer la cabeza? Cada uno a decidí y para mala suerte de nuestros cuatro. ¿Vos están 10 años saliendo en batalla? ¿Vos están tu cuatro? ¿Tacado? Uh-huh. Me sale un presidente de compañía con lo que es demasiado contento tan. Pero ese es otro punto. ¿Qué es lo más importante? ¿Sabiduría o experiencia? Sabiduría. Hombre, si tiene sabiduría, pavo, usé de manera sana, pavo, tiene experiencia. ¿Alto, me está supone como que después, qué sabiduría, experiencia de 20 meses? Exacto. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuántos años tienes de trabajo aquí? Me tiene tres años de trabajo. ¿Cómo es ahora? Muy bien. Es un punto negativo y es un punto positivo. ¿Cuál punto negativo tienes? ¿Cuál punto negativo tienes? Vos están teniendo menos al tanto la noticia. Vos perdes, sosiego y vos perdes, sosiego y vos no tienes tiempo para seguir y van visar un curso. Si vos que sigue un curso vos no tienes tiempo, por motivo que trabajas sin afiar y no te vale la pena. y el punto a punto de un positivo el punto positivo está cuba cuando se conviene diferente cultura diferente carácter y con anda con él y conoce diferente lugar gusta un parte de mi ambición de mi hobby soy viaja tanto también sí o eso no te conoces así no tanto bien de bota conoce diferente en algún más fácil otro más difícil ante orej y coco bueno eso más fácil dime si no tiene un problema con él es un más difícil lo que me da la ciudad trata de comprender te camina por ahora no por más si mi tela que ofrena mi supervisor presencia pasó no más a poco me inquieto un poco de franco bento los números seis de la noche Amanda Flanders la noche cada día of your body this basic black fascist show la noche ¿cómo te volviendo no? todo lo que quiero todo lo que necesitamos lo que necesitas ¡It's all in me! 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 ¡I'm every woman! ¡It's all in me! ¡It's all in me! ¡Gracias! 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 tan precioso de Tico Olivier y Solange Camellia y es candidata a Nampamesco Soul de Nantraje de Gala. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Misfotokénica, 19.93, Amanda Flander. Finalista de Miss Corzou, 19.93. Y yo, ¿no? El finalista y de acuerdo con la decisión de jurado en contra de trabajo intenso de último día, ¿no? Está Amanda Flander. Finalista. El BBC Sushar, el finalista, 19.92, señorita Tania Samson. Y Miss World Corzou, 19.93. Tasseli Taflar. ¡Mis World Corzou! ¡Mis World Corzou! Nos discursó 19.93 La Jasmine Clefton La Jasmine Clefton La Jasmine Clefton La Venezuela La candidata número 1 La corona La corona Peggy van Ricos Promete mes corso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!